...de bajarnos del autobús, no ha guiado ese coche de policía de ahí. Atrapados en medio de la nada, en carreteras, rescatados por helicópteros o remolcados incluso por la Guardia Civil. Ustedes lo recordarán, la inmensa nevada que nos dejó Filomena en el mes de enero dejó a muchísimas personas aisladas durante horas. Cientos de personas se encontraron en situaciones parecidas en esa borrasca. Algunas sabemos que se están entrenando, Eduardo, para que esto no les vuelva a pasar. Sí, y se está viviendo un boom de los cursos de supervivencia. Hasta ellos se acercan personas para que les enseñen a sobrevivir toda una noche en la montaña, encontrar un refugio, hacer fuego o conseguir agua potable. Las empresas que ofrecen estos cursos aseguran que están recibiendo un 30% más de reservas que antes.